Hola de nuevo naseros ya estamos de vuelta hoy nos vamos a meter en harina porque vamos a ver en profundidad la configuración del conmutador o switch virtual de QNAP vamos a hacer una configuración o vamos a hacer varias configuraciones porque en función del uso que le vayamos a dar vais a ver que se puede configurar de varias maneras y si recordáis en el vídeo pasado vimos en qué consistía el conmutador virtual vimos qué partes tenía vimos la interfaz gráfica incluso llegamos a hacer una configuración muy sencilla para el que básicamente no utiliza el conmutador virtual porque lo único que quiere es configurar la red porque utiliza el NAS para un uso doméstico para un uso recreativo porque es una pyme porque no utiliza básicamente lo que serían las máquinas virtuales y los conmutadores por lo cual podríamos decir que puede prescindir de esta parte pero hoy nos vamos a meter ya en harina y vamos a hacer varias configuraciones antes de nada te quiero recordar que si tú vas a utilizar el NAS para un uso un poquito más avanzado un poquito más profesional te recomiendo que lo compres en un sitio que te puedan ayudar que tengan un buen servicio técnico que sea gente que esté especializada en el sector ya sabes que yo te recomiendo QLOUDEA porque llevan muchos años en el sector son muy profesionales y tienen un muy buen servicio técnico y ahora ya sin más venga vamos a empezar con la configuración del switch virtual vamos allá ahora vamos a ver ya la creación y el mantenimiento de los conmutadores virtuales de los switches virtuales aquí si recordáis tengo todo lo que son la visión general de todo lo que tengo configurado y como vamos a ver tengo varias maneras de configurarlo uno que sería conectado como si dijéramos a través de un cable evidentemente es un cable virtual pero como si estuviera directamente conectado a un puerto físico en concreto como es el switch 1 que vemos que está conectado al adaptador 5 otro que sería a través de un NAT es decir no está conectado a un puerto físico en concreto como tal sino que iría a través de un NAT y luego este de aquí que sería de una manera aislada es decir no tendría conectividad al exterior por ejemplo imaginad que nosotros queremos tener unos recursos compartidos queremos por ejemplo que este recurso de aquí esta máquina en concreto se comunique con esta pero que no tengan acceso al exterior porque es un proyecto importante dentro de la empresa no queremos que estas máquinas salgan al exterior porque todos los recursos todo lo que le hace falta van a estar dentro de la propia red sería de esta manera ellos por decirlo de alguna manera se pueden comunicar entre sí pero no tendrían salida al exterior que en un momento quiero darle salida al exterior ningún problema se lo daría y básicamente estas serían las tres maneras de hacerlo así que ahora vamos a ver cómo se hacen y vais a ver que es muy sencillo en primer lugar nos venimos al computador virtual aquí veo en un simple vistazo todo lo que tengo veo los adaptadores que tengo a los que me puedo conectar aquí veo los computadores virtuales y luego aquí veo las máquinas y los contenedores que tengo veo los que están encendidos los que ya están asignados a algún switch virtual y luego vemos aquí estos que están en rojo son contenedores o en este caso son máquinas virtuales por decirlo de alguna manera no están conectados a ningún switch virtual vamos a crear nuestro primer switch virtual le damos a añadir y vemos que tenemos tres maneras de hacerlo a través de un conmutador definido por software que de momento no lo vamos a ver el modo básico que el modo básico lo generaría el propio sistema y a mí me gusta el modo avanzado porque no es complicado y podemos hacerlo a nuestro gusto podemos configurarlo a nuestro gusto lo marcamos esto lo voy a poner en grande para que se vea mejor aquí así también vale ya lo tenemos vamos a crear nuestro primer switch virtual o conmutador virtual y aquí podemos asignarle una tarjeta de red física es decir el caso que teníamos antes vamos a asignarle por ejemplo en este caso el adaptador 3 vamos a marcar el 3 luego lo haremos a través de un NAT para que veis cómo funciona y aquí tengo yo nuestras máquinas virtuales y ahora le puedo asignar una máquina virtual o un contenedor yo veo que por ejemplo este de aquí Windows 10 Ceres este de aquí no tiene configurado ningún switch virtual pues bueno voy a dárselo a él aquí marcaría uno o dos o tres aquí marcaría todos los recursos que quisiera compartir con este conmutador virtual y ahora le daríamos a siguiente y ahora no dice cómo queremos la IP o cómo queremos configurarlo si a través del DHCP del router es decir la IP se la va a asignar el router o si lo hacemos a través de una IP en este caso estática vamos a ver el primer caso vamos a ver el primer caso a través de un DHCP es decir el propio router lo que va a hacer va a ser asignarle todos los parámetros le va a asignar la IP la puerta de enlace le va a asignar todo y le damos a siguiente este sería el caso más sencillo aquí el NAT y el servidor DHCP no los puedo marcar como veis están deshabilitados porque porque evidentemente como vamos a ir a través del DHCP del router esto no lo puedo marcar porque vamos a depender siempre de la IP que le asigne el router y bueno el NAT ya lo tenemos a través del router y le damos a siguiente si queremos IPv6 yo lo voy a deshabilitar siguiente si queremos mantener el DNS que le asigne el propio router o si queremos el nuestro pues bueno si queremos le asignamos el nuestro por ejemplo el de google le damos a siguiente siguiente aquí nos da como un resumen y le damos a aplicar le cuesta unos segundos crearlo y aquí lo tenemos switch 9 le ha dado la IP 192 168 188 evidentemente este IP se le asignado el router y vemos que tengo el windows 10 vamos a verlo en la visión general aquí está le ha dado este nombre virtual switch 9 que está conectado a esta máquina virtual y que como os he comentado está conectado como si fuera a través de un cable físico a través de un cable virtual pero está conectado directamente a este adaptador y tiene salida de internet tiene como expliqué en el vídeo pasado tiene el globito porque tiene salida de internet si yo le quisiera cambiar el nombre me vendría otra vez a contenedor aquí está le doy a editar y en vez de este nombre le voy a poner el nombre por ejemplo switch demo le doy a confirmar y ya lo tengo ahora nos venimos a la virtualización y era este windows de aquí lo arrancó le doy a iniciar está arrancando el windows si yo me vengo aquí con mutador información general vemos que ahora ya está en azul porque está arrancando la máquina vemos que está en azul porque ahora sí que ya tiene por decirlo de alguna manera conectividad me vuelvo aquí sin darme cuenta lo he apagado bueno lo marco y aquí está ya vemos que tiene el simbolito de la conectividad vemos que tenemos conectividad metemos la contraseña y accedemos vamos a ver la configuración del adaptador de red aquí lo tenemos vemos que la ip es la 192 168 189 que es el asignado el router de la operadora y bueno y aquí tenemos los dns que serían los dns del router del operador vale ya lo tenemos nos venimos al conmutador y éste sería la manera más sencilla sería básicamente como si dijéramos la máquina virtual máquina virtual contenedor el recurso que sea básicamente como si lo conectamos directamente al router de la operadora porque de aquí pasa aquí y de aquí a través del adaptador 3 es como si fuera al router de la operadora y salimos a través del adaptador 3 en este caso que en vez de salir a través del adaptador 3 queremos salir por ejemplo a través del adaptador 6 porque es de 10g pues bueno sería tan sencillo como venir a la configuración y ahora aquí decir que en vez de a través del adaptador 3 queremos salir a través del adaptador 6 le daríamos siguiente siguiente le daríamos a aceptar y ya está y cambiaríamos el adaptador vale este sería el primer método de hacerlo la primera manera de hacerlo ahora vamos a ver un segundo caso que sería en vez de hacer como si dijéramos una conexión directa vamos a hacerlo a través de un NAT vamos allá yo me vengo a conmutador virtual añadir modo avanzado y ahora qué es lo que hago aquí no marco ningún adaptador físico es decir no lo voy a conectar como si dijéramos físicamente con un cable a ningún adaptador que es lo que voy a hacer como he hecho antes marco aquí directamente la máquina virtual que yo quiero en este caso ingeniería ingeniería y le doy a siguiente ahora le voy a poner una ip fija que ip le pongo aquí no podemos poner o no debemos poner la ip que tenemos dentro del rango de nuestro router dentro de nuestra red porque vamos a crear muchos conflictos y nos va a dar muchos problemas si os fijáis mirad yo qué es lo que utilizo el rango 10 0 lo que sea podemos utilizar el que queramos pero yo generalmente utilizo este porque es muy cómodo porque es muy visual es muy fácil de verlo vemos que yo tengo un conmutador en la 10 0 5 en la 10 0 3 en la 10 0 6 en la 10 0 2 evidentemente podríamos poner la 192 168 2 lo que sea 192 168 10 lo que sea pero bueno de esta manera yo en un golpe de vista y ya sé que es una máquina virtual que es un switch virtual o cualquier otro servicio en este caso yo pongo la 10 0 evidentemente uno que no esté ocupado y por ejemplo voy a poner la 8 1 la máscara subred la de siempre la puerta de enlace voy a poner 10 0 8 y en este caso la 254 la última antes de la 255 le doy a siguiente ahora aquí yo que es lo que habilitó el nat porque voy a hacer un nat y ahora lo que habilitó es el servidor de hcp porque lo que quiero es un control de todos los equipos que se conecten poder controlar la ip que estén dentro del rango que yo quiero por ejemplo que vayan desde el rango 10 hasta el 25 aquí la puerta de enlace predeterminada cuál es la puerta de enlace predeterminada cuál es la ip de en este caso de switch virtual este de aquí la 10 0 8 1 ya está 10 0 8 1 si yo aquí hubiera puesto que la tarjeta de red va en la 4 por poner el caso porque aquí tendría que poner la 4 pero bueno como no tiene ningún sentido voy a dejar la 1 y ya está y luego aquí lo mismo el dns pues bueno estos dns o los que queramos y le doy a siguiente lo mismo habilitamos o deshabilitamos el ipv6 siguiente el servidor dns siguiente aquí tengo ya el resumen vemos que hubiera en el rango 10 0 8 por decirlo alguna manera y venga y le doy a aplicar le voy a cambiar ya el nombre le voy a poner el switch ingeniería vale le doy a confirmar y como de costumbre me vengo a la información general a ver si está bien generado a ver si está bien creado aquí lo tengo switch ingeniería vemos que va a través del nat y aquí está ahora yo me vengo a ingeniería y arrancó la máquina le doy a iniciar está arrancando recordad que en el vídeo pasado explique cómo se configura una máquina virtual con windows 11 bueno en este caso es un windows 10 vemos que tenemos conectividad pero mirad si yo me vengo a la red mirad lo que ocurre red e internet ethernet mirad yo ahora tengo un ip diferente tengo la 10 0 8 10 evidentemente la 10 0 8 10 es la primera del rango que tenía asignado dentro del dhcp y que tenía en la de antes una dentro del rango de mi casa dentro de mi red la 192 168 189 vemos que el rango es distinto esto es importante en función de lo que queramos hacer vemos que aquí tengo una ip como si dijéramos dentro del mismo rango de red de mi casa y aquí tengo otra que es dentro de este rango si nos venimos al conmutador virtual aquí lo podemos ver vemos que la que teníamos antes ahora en el switch ingeniería tengo la 10 0 8 1 sin embargo la de antes está en la 188 vemos que los rangos son distintos porque porque estaba conectada directamente al adaptador 3 y éste va a través de un NAT y ahora vamos a ver qué pasa si yo este switch de aquí lo conecto con un cable vuelvo a repetir sería un cable virtual no es un cable físico pero como si yo lo conectara con un cable a un adaptador vemos que este adaptador tiene el rango o tiene la ip 192 168 195 porque evidentemente está conectado al router de la operadora vamos a ver qué ocurriría yo me vengo a switch ingeniería configuración lo voy a poner esto más en grande se me olvidado comentar antes que esta opción de aquí siempre tiene que estar marcada porque porque esto es lo que se llama el spanning tree y esto para qué sirve sirve para que si nosotros metemos la pata y creamos un bucle a través del spanning tree por decirlo de alguna manera no se nos vendría abajo toda la red si no lo marcamos y cometemos el error y creamos un bucle y si tenemos muchas máquinas es relativamente fácil equivocarnos y crear un bucle podríamos provocar que toda la red se viniera abajo entonces qué es lo que hacemos ahora lo vamos a conectar tal y como está como podemos ver aquí virtualización ingeniería lo vamos a conectar a un adaptador cualquiera por ejemplo al 6 que como vemos tiene la ip 195 le doy a siguiente mantengo esta ip como está le doy a siguiente le doy otra vez a siguiente 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 y aplicar nos avisa de que se van a detener los servicios de la red como es lógico y aplicado los cambios y ahora me vengo información general y mirad lo que ha ocurrido el adaptador de red ya no tiene el formato 192 168 ha cambiado a que ha cambiado al rango que tenía nuestro switch al rango 10 0 8 1 aquí lo podemos ver si yo ahora me vengo a las interfaces el adaptador 6 aquí lo tengo vemos que tiene esta ip y qué pasa si yo ahora la quiero cambiar si yo ahora me vengo a configurar no me deja cambiar la configuración sólo me deja configurar el jumbo frame como podemos ver aquí sólo me deja cambiar el jumbo frame porque me dice que forma parte de un switch virtual por decirlo de alguna manera así como en este yo sí que puedo entrar y cambiar la configuración y poner aquí la ip que quiera este ya no esté ahora ya no puedo lo único que me deja cambiar es el MTU evidentemente sí que me va a dejar configurar una VLAN o aquí puedo ver la información aquí tengo toda la información y si vinieramos al monitor de actividad nos daría toda la información y si ahora me vuelvo aquí y vemos que sigo manteniendo la misma ip la 10 0 8 10 vuelvo al conmutador a la información general y a grandes rasgos esta sería la manera de configurarlo luego evidentemente tenemos más opciones podemos activar o desactivar el NAT podemos hacer muchas cosas podemos cambiar las máquinas de sitio por ejemplo yo aquí tengo este adaptador de aquí este de Ceres yo me puedo venir a la configuración si ahora quisiera cambiarlo a otro switch lo que haría sería lo desmarcaría le diría todo que sí espero a que pille los cambios aquí vemos que no está asignado ya a ningún switch virtual y ahora es tan sencillo como asignarlo desde aquí al switch que queramos si yo ahora por ejemplo lo quisiera asignar a este switch al switch 3 pues sería tan sencillo como configuración este de aquí lo marco siguiente 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 siempre es lo mismo siguiente y aquí lo tenemos vemos que ya está asignado a un nuevo conmutador virtual y si nos venimos a la información general aquí está Ceres y que ahora está asignado a este de aquí eso sí este de aquí era uno que no tenía salida de internet si yo ahora me vengo aquí le doy a recargar y vemos que no tiene conectividad aquí me da el simbolito de sin acceso a internet porque este conmutador virtual no tengo acceso a internet y sería para tener en este caso una máquina aislada es decir yo podría acceder a esta máquina podría aquí instalar de programas que me interesará trabajar en ellos pero nadie podría acceder a este ordenador desde el exterior ni tendría acceso a internet por lo cual sería un equipo que sería bastante bastante seguro eso sí siempre y cuando nos interesará este tipo de funcionamiento como habéis visto los conmutadores o switches virtuales no son nada complicados es tener claras cuatro ideas y ya está a partir de aquí lo podemos complicar si evidentemente podemos hacer cosas bastante más avanzadas bastante más complejas que por supuesto los vamos a hacer aquí en el canal pero para crear un switch virtual para darle servicio a una máquina virtual o un contenedor para hacer cositas normales o incluso para una vez que tienes un switch creado para agregarle o quitarle máquinas virtuales o darle salida por aquí salida por allá ya habéis visto que es muy sencillo a partir de ahora sí que haremos cosas bastante más complejas como es utilizar enlazar varias máquinas virtuales estas máquinas virtuales a lo mejor con con varias interfaces de red ya cosas que son un poquito más potentes y que vais a ver que son muy chulas pero como es lógico siempre nos vamos a apoyar en una red siempre va a ver corriendo por detrás una red y siempre detrás de estas redes va a ver un switch virtual eso está claro uno o varios switches virtuales así que nada como como siempre suelo decir si te ha gustado el vídeo dale un like si crees que este canal puede ayudar a más gente compártelo con gente que creas que le pueda ayudar si no estás suscrito suscríbete aquí abajo tienes para suscribirte y para darle a la campanita es una manera de ayudar al canal para llegar a más gente y esto ha sido todo nos vemos en la próxima un saludo adiós bye bye